Bienvenidos a Testigos Hoy en un domingo cargado de notas de humor y ya verán por qué antes y como siempre damos paso a nuestro sumario, quédense. Hablamos de arte, de humor, de fe y de evangelio con el humorista y escritor Manu Sánchez. Almonte prepara la celebración para el 2019 de los 50 años de la bendición del santuario y los 100 de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Hoy en nuestra entrevista no sé si terminaremos hablando del demonio, de las hermandades, del teatro o del papa, pero de lo que estoy segura es que sí hablaremos de cómo es posible poner al servicio del mundo los dones que uno tiene. Nuestro invitado de hoy resuelve hoy este enigma porque se trata de alguien totalmente polifacético y además muchos de ustedes seguro que lo reconocen. Él es Manu Sánchez. Como siempre, bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias, Susana. Ya sabes que soy absolutamente devoto, confeso tuyo y que me encanta poder compartir este buen ratito contigo, seguro. Bueno, la verdad es que empezar esa entrevista con demonios o ángeles o hablando de reyes y puchero o el último mono, no sé si le sienta bien a nuestro invitado. Este hombre está criado entre los pasos de una hermandad, de dos hermanas, con su virgen de Balme y unos padres que también han sido todo un ejemplo de vida y de arte. El arte es un buen cristal para ponerle a las gafas con el que asomarse a la vida, ¿no? Así que con el arte, con el humor, se entienden muchas cosas. Se ve la vida de una forma diferente y efectivamente dice un buen amigo mío, Gonzalo Rivas, que la verdadera felicidad consiste en saber elegir a tus padres. Sí, entonces yo creo que he tenido suerte, creo que los he elegido muy bien y sí desde el principio, bueno, pues siempre estoy criado y he crecido en el ser una familia cristiana, católica, apostólica, iba a decir romana, pero es más de dos hermanas que de Roma las cosas como son. Seguramente Manu en su entorno familiar ha tenido oportunidad de estar con gente de fe en su vida diaria, no lo sé, pero ¿cree que la vida desde la fe es una caricia o se acaricia de otra manera o es evasión? Pues no sé si es evasión, lo que sí es una gran herramienta. Yo creo que la fe, más allá de si al final lleven razón los que tienen fe o los que no lo tienen, creo que en el durante es una gran herramienta. Yo he mirado muchas veces con envidia la gente que vive la vida con mucha fe, recuerdo pasajes personales como tener a mi hermano pequeño operándose de la cadera en una operación con p***, rezando con el rosario y yo mirarle decir, mi madre está haciendo algo por el bien de mi hermano, o sea, no está de brazos cruzados. Ella es la gran herramienta en la que está ayudando. Yo sinceramente, cada vez que me subo al teatro, sé que mi madre ese día reza, pone la velita o va a ver a alguien de Balme, ¿no? Bueno, pues probablemente a mí me salga esa obra de teatro mucho mejor por el simple hecho de saber que hay quien se está preocupando de mí, que hay quien está focalizando toda su energía en mi bien, en algo bueno para mí. Así que yo creo que la fe es una gran herramienta. Y por qué no pensar en una fe incluso que se salga de los dominios de los religiosos, ¿no? La fe como sinónimo de la esperanza, como sinónimo de creer en un mundo mejor, como sinónimo de que podemos pelear por una utopía, aunque no la vayamos a alcanzar, pero bueno, que demos pasito hacia ella. Yo creo que la fe, la hondura y lo profundo es algo que necesita el ser humano y que al fin del viaje es el secreto de la vida, ¿no? La gente se cree que cuando yo me aparezca, me voy a aparecer, oh, queridos hijos míos, sí, hombre, yo voy a andar con tontería, con boato y con liturgia. Yo soy el padre de la creación, no el padre del rey león, lo dejo claro desde ya. ¿Usted cree que yo me voy a aparecer como Orgacho ese? Simba, me desobedeciste deliberadamente. Bueno, yo no sé si con los tiempos que corren y con todo el trabajo que tiene entre monólogo y monólogo, entre entrevistas, encuentros, presentaciones, tiene tiempo personal para la reflexión, porque la vida que lleva no le invita a eso. Mira, dice la etimología de la palabra negocio, que es la negación del ocio, y yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que cuando estamos cada uno en nuestro negociado, en nuestro negocio diario, cada uno en su profesión, no tenemos por qué verlo como algo contrario al ocio, al disfrute. Y yo mi trabajo lo entiendo así. Yo no creo que tenga que parar mi crecimiento personal cuando estoy subido a unas tablas de un teatro, cuando estoy escribiendo un libro, cuando estoy en la tele o ahora mismo aquí charlando y conversando contigo, que me parece que aunque pudiera parecer parte de nuestro trabajo, me parece un momento de crecimiento personal, un momento muy agradable. Estamos aquí en un entorno estupendo. Así que yo creo en esa vida en la que no hay que separar el trabajo de lo personal, sino que todo tiene sentido. De hecho, hay un día que guardo con mucho cariño. Era una misa especial en el Cortijo de Cuarto, porque hacía años de la coronación de la Virgen de Balme. Y entonces, bueno, pues esa misa la celebraba el cardenal Carlos Amigo, con el que tengo una bonita relación. Y yo siempre lo visitaba a él cuando abría el Palacio Arzobispa, el día de San Carlos, el día de su santo. Y entonces, bueno, cuando acabó aquella misa, yo que me acerqué a saludar a los amigos del coro y demás, entre la multitud él iba caminando. Además, Carlos, que es imponente, ¿no? El cardenal es una... Además, físicamente, él es grande, ¿no? Entonces, se paró delante mía y me dijo, estoy muy enfadado contigo. Pues imagínate, ¿no? A mí se me puso un nudo en el estómago y digo, a ver, ¿cómo salimos de esta? Y me dice, Manu, estoy muy enfadado contigo porque yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días a escribir. Los miércoles me quedo hasta las tantas viendo tu programa. Y los jueves me cuesta un trabajito levantarme que ni te lo imaginas, claro. Pero ya me entró, digamos, el alma en el cuerpo, me relajé y demás. Nos reímos, se rió todo el mundo que había allí. Y me dijo, Manu, siga haciendo lo que haces, que divertir a la gente, sacarle sonrisas y regalar felicidad es una labor muy cristiana. Entonces, de alguna manera, bendecido por el cardenal, sé que a esto a lo que me dedico es algo que tiene sus beneficios también en el día a día. Y después también dicen que esto de la risa es la medicina del alma, así que vamos por buen camino. Por eso no separemos el trabajo del disfrute y del crecimiento personal, porque uno no solamente trabaja como una obligación, también trabaja queriendo proyectar qué es lo que es uno o qué quiere aportar leal a su pequeña porciencita de mundo. Así que cada vez que yo escribo un libro, me monto en una obra de teatro o me voy a la radio, al final lo que quiero es hacer un mundo un poquito mejor, que me parece que es a lo que venimos. ¿Cuál crees que es la aportación del Evangelio al mundo del arte? Bueno, yo creo que eso es indudable y es innegable. El Evangelio, además me encanta que me preguntes por el Evangelio en concreto, porque yo soy cristiano, cristero y si tengo un referente moral y ético es la figura de Jesucristo. Me parece verdaderamente revolucionario el mensaje de perdonar 70 veces 7, te pones la otra mejilla, quiera al prójimo como a ti mismo, no roben, no mates, quiera a tu padre y a tu madre y honrarás las fiestas, que es una cosa también muy andaluza. Pero al final el Evangelio creo que es la gran revolución. Creo que al final en el mundo del arte, yo creo que no entenderíamos el mundo del arte si no fuera con esas referencias al Evangelio y al Evangelio y a Jesucristo, porque a mí Jesucristo me parece que a mí la parte que de verdad me deslumbra es la parte humana, la parte que habla de cuestiones no de Dios, sino del hombre y de la mujer, pero desde lo trascendente. El perdón, la misericordia, la humildad, la esperanza, todo ese tipo de cosas creo que son características de lo humano. Dios no tiene por qué tener esperanza, Dios lo que sepa o no sepa lo sabrá. La humildad ni se le espera ni se le presupone. Bueno, pues es Dios, todo lo puede, todo lo sabe, no tiene por qué ser humilde. Pero esa faceta de lo humano, que creo que al final es ante lo que nos sentimos muy identificados, creo que es lo que de verdad nos deslumbra al ser humano. Son esos valores que creo que son los que predica el Evangelio. Así que creo que al mundo del arte, precisamente si algo tiene el arte, es esa vocación de acercarse a lo trascendente. Y al final ahí te acabas encontrando con Dios y con el Evangelio casi seguro. No cabe duda, Manu, que tienes un gran don. Y ese don es nada fácil, el hacer reír en los tiempos que corren, también de contarnos historias bien contadas. ¿Crees que el humor también nos puede acercar a Dios? Mira, el humor, yo no sé si es fácil o difícil, supongo que todo tiene sus complicaciones, pero la sensación de cuando viene de vuelta la risa, cuando le ves la alegría a alguien, cuando escuchas un aplauso, la verdad es que cuando el humor se convierte en una cosa como de catarsis y sobre todo cuando es colectivo, porque hay un humor de que tú estás leyendo una novela, un libro o algo y te ríes solo en casa. Pero cuando es colectivo, yo creo que las cosas colectivas, las cosas en comunidad, toman como otro cariño y reírse en comunidad como sanador, un teatro entero que rompen una carcajada, que te viene la gente luego y de lo más bonito que te dicen, además de me he reído, me he olvidado un rato de los problemas. Gracias por, Manu, por esa visión que me ha hecho verlo de otra manera. Yo creo que el humor un poquito tiene en esta tierra, como tú bien dices, instinto de supervivencia. Yo creo que aquí, con la desfatiguita que se han pasado y que se pasan, también es una bofeta sin mano. Bueno, el humor es una forma de acercarse a momentos dolorosos. Hablamos hace un rato de Jesucristo. A mí me parece que Jesucristo, quizá lo que me da pena es que en los evangelios no se reflejen ninguna gran broma que hiciera Jesucristo. Porque yo creo que un tío con esa inteligencia, con esa capacidad de lanzar mensajes, de ser didáctico y de llamar la atención y la admiración de la gente, seguramente tendría un sentido del humor maravilloso. Entonces, bueno, yo creo que el sentido del humor es una forma de supervivencia y, ¿por qué no?, reírse. Y la alegría dicen que esto de la risa es lo que nos diferencia del resto de los animales, que sabemos por qué nos reímos y qué hacemos cuando nos estamos riendo. Así que yo creo que tenemos que seguir tratando y trabajando lo del sentido del humor. Yo creo que por aquí, por esta tierra, además, se sabe hacer muy bien. ¡Qué barbaridad! Es que hay marrones que no sabe uno por dónde meterle mano. Yo estoy en todos lados, pero no puedo ir a tantos sitios, te lo digo de verdad. Sí, dígame. Sí. El hambre en el mundo, ¿no? Sí, mira, os lo he dicho que no llaméis aquí más, ¿eh? Hombre, yo he dejado comida para todo el mundo. ¿Soy ustedes? Sí. No lo estáis repartiendo bien, os lo tengo que decir. Se está muriendo la mitad de hambre y la otra mitad de gordo. Me gustaría, Manu, que nos dijeras, ¿qué elegirías contarle al Papa Francisco, a nuestros obispos andaluces? ¿Les dirías algo? Bueno, pues, al final yo creo que lo que hay que decirle a la gente es que los obispos, el Papa y los cardenales también son gente. Aunque formen parte, digamos, de la oficialidad de la Iglesia, pues, como gente que son, los hay que aciertan más, los hay que aciertan menos, los hay que tienen una forma de pensar más abierta, los hay más conservadores. Creo que estamos viviendo un momento en el que, bueno, pues, con el Papa Francisco hay muchos valores que incluso gente que de alguna manera se había separado un poquito de la Iglesia vuelve a acercarse por decir, uy, mira, valores como la humildad, valores como el respeto, el perdón, la sencillez, valores que nadie, a los que nadie le puede dar la espalda, ¿no? Valores que al final, bueno, pues, tienen mucho sentido. Un Papa, además, que se remanga, se pringa a nivel internacional y acerca postura irreconciliable y que ejerce también su labor de mediador y de acercador para crear un mundo mejor, que al final creo que de lo que va esto del cristianismo y creo que fue al final lo que vino a decirnos Jesucristo, ¿no? Pues, yo creo que al final, eso, muchas veces tenemos que quitarle a cualquiera tanto poder de representación. Cuando mete la pata a un cura o a un obispo, ha metido la pata a un cura y un obispo, como cuando mete la pata a un fontanero, ha metido la pata a un fontanero. Aunque se mosquen conmigo los curas y los obispos, ni un cura representa a toda la Iglesia, ni un fontanero representa a todos los fontaneros. Yo creo que hay muestras de cosas muy buenas que hace la Iglesia, labores sociales, cáritas, misiones, labores en los barrios, la parroquia, siempre ha sido la forma de aglutinar el barrio, la función civil y social, ¿no? Muere alguien donde lo despedimos en la Iglesia, nace alguien donde lo recibimos en la Iglesia, en la parroquia. Creo que esa función antropológica la sigue haciendo, antes era el único sitio donde hacerla, ahora mayoritariamente se sigue haciendo ahí. Así que yo creo que al final el mensaje que podemos darle a los obispos, a los cardenales y al Papa es el mismo que le podemos dar a la gente. Que sigan construyendo un mundo mejor, que sigamos dando testimonio de Jesucristo, de ese Jesucristo que hay quien cree que hay vida después de la muerte y yo os juro que hay vida antes de la muerte. Así que vivámosla, disfrutémosla, riámosnosla también y aprovechemos este trocito de vida que hay antes de la muerte para construir un mundo mejor con unas notas y un calendario que nos dejaron perfectos. La plantilla está escrita por la otra mejilla, que era el prójimo como a ti mismo, perdona 70 veces 7. Al final creo que esto se resume en hay que ser buena gente, vamos a intentar serlo para adentro y para afuera y si en algo creo yo en el gran poder, pero en el gran poder del pueblo y en el gran poder de la gente que se nos falla casi nunca. Los ámbitos educativos son diversos, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero quiero destacar la importancia central de la familia, porque es el ámbito donde la vida, donde Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada, contra los múltiples ataques a que está expuesta y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. Cuando nos siguen llegando ecos del domingo de Pentecostés, en nuestro reportaje centramos la mirada en esta devoción rociera que se traduce en múltiples actos y celebraciones, como los 50 años de la bendición del actual santuario o los 100 años de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Ojalá disfruten ustedes con este reportaje. Aprovechamos para desearles un feliz domingo y recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. Sean felices. El pueblo de Almonte siempre estuvo vinculado a la devoción rociera desde los inicios. Podemos decir que en 1598 entra en la escena rociera Baltasar III. Este personaje es crucial para el devenir de la historia de la devoción a la Virgen del Rocío. Hijo de cordobeses, natural de Sevilla y vecino de Almonte, había emigrado a Perú, donde trabajó como herrero forjador y consiguió hacerse de un capital que le permite mandar una partida de 2.500 pesos ensayados expresamente a la villa de Almonte, para fundar una capellanía en la ermita de Nuestra Señora de las Rocinas. Aquella primera construcción de la que nos hablan las reglas de la hermandad almonteña permaneció en pie hasta 1755, año en el que se produjo el conocido terremoto de Lisboa, que provocó en la edificación tales daños que propició su reconstrucción. Al hablar del Rocío, sin duda alguna, tenemos que hablar del santuario. Y al hablar del santuario solo nos podemos focalizar en el actual. Tenemos que retrotraernos hasta la Edad Media. Y nos vamos hasta el reinado de Alfonso X, el sabio, para indagar en el origen de esta devoción. De su reinado es la primera ermita de la que tenemos constancia en el Bosque de la Rocina, una ermita dedicada a Santa María. Cuya edificación sufre daños con el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Se levanta una segunda edificación tras el terremoto y es el edificio que está en pie hasta el año 1963. Don Pedro Cantero Cuadrado, primer obispo de la diócesis de Huelva, hizo su primera visita al santuario del Rocío en el año 1954. Y dijo unas palabras muy bonitas que, bueno, grosso modo y así resumiendo decía algo así. La idea era que, bueno, a pesar de la carga afectiva y emocional que tiene el actual santuario, la Virgen parece una joya entre nubarrones. Claro, esto hay que entenderlo en el contexto. Hoy tenemos luz eléctrica. Antes la luz era a base de lámparas de aceite y de velas. Y además, actualmente hay una capilla votiva donde quemar las velas que los devotos vienen a ofrecer a la Virgen. Y antes eso no existía. Y todas esas velas de ofrenda se quemaban en el interior de la ermita. Hay que entender lo de los nubarrones teniendo en cuenta que la pintura era cal y que, bueno, que el aceite y las velas dejan una tizne que va impregnando las paredes y probablemente, pues, aquello estaría bastante oscurecido, los retablos laterales igualmente. En fin, que hay que entender en todo ese contexto las palabras de don Pedro. Y a eso hay que sumar que lo que buscaba era, bueno, pues, animar a la devoción rociera a emprender una nueva empresa que era la de construir un santuario, pues, digno de tan excelsa señora, como llego a decir, ¿no? Y, bueno, ahí la Hermandad Matriz en concreto, junto con toda la devoción rociera en general, pues, se puso a trabajar para materializar el edificio en el que hoy nos encontramos. Un edificio que se empieza, empieza su construcción en 1964 con don Pedro Cantero Cuadrado, siendo obispo de la diócesis de Huelva, que fue quien vino a poner la primera piedra y siendo presidente de la Hermandad Matriz, don Antonio Millán. Y, bueno, fue bendecido en el año 1969 por el segundo obispo de la diócesis de Huelva, don José María García Liguera, quien ya hoy es venerable, puesto que tiene abierta la causa de canonización. Y del que hemos recibido por parte de las hermanas oblatas de Cristo Sacerdote, una congregación que funda él, pues, una casulla que a él había pertenecido y que las hermanas oblatas nos la han mandado desde Madrid, que es donde tienen la casa madre, para, como signo y regalo de celebración por esos 50 años que, Dios mediante, en 2019 se conmemorarán. A mis espaldas se expone la pieza más antigua que conservamos, un azulejo, un panel cerámico de 1696, que es lo interesante, que es que está fechado. Por tanto, es lo único que tenemos del edificio primitivo, teniendo en cuenta que aquella primitiva ermita no se derriba completamente, sino que hay que reconstruir tras el terremoto de Lisboa de 1755. Recientemente, la Conferencia Episcopal ha nombrado al Santuario del Rocío como Santuario Nacional, pero el día a día nos hace ver mucho más allá, teniendo en cuenta que aquí viene un alto número de peregrinos, no solamente desde rincones nacionales, vienen desde toda Europa, son muchísimos los franceses y portugueses que aquí peregrinan, y en Portugal, en concreto, organizando peregrinaciones con sus padres, parroquias, sus sacerdotes a la cabeza para celebrar la Santa Misa, y muchísimos los peregrinos que vienen de América, tanto de Estados Unidos, en concreto recuerdo un numeroso grupo, desde San Francisco o Texas, y ya toda Sudamérica, sobre todo México, Venezuela, Colombia y Argentina. En la entrada al Tesoro de la Hermandad Matriz, se encuentra también la Oficina de Atención al Peregrino del Santuario del Rocío, desde donde se puede gestionar cualquier peregrinación que quiera organizar, desde cualquier parroquia, hermandad o institución, así como la cumplimentación del Certificado de Indulgencias Plenarias. El aumento de peregrinaciones y esa demanda de celebraciones en el propio santuario ha hecho también que la Hermandad Matriz decidiera centralizar toda esa gestión en un punto, y ese punto es la Oficina de Atención al Peregrino, desde donde se puede gestionar la celebración de todas las misas, de todas las peregrinaciones, y desde aquí atendemos a todas aquellas parroquias y grupos que tienen intención de peregrinar hasta el Santuario del Rocío, y en la medida que nos es posible, pues le acomodamos toda esta organización. Se celebrará un año jubilar por el centenario de la coronación y la venida de la Virgen al Monte, tradición de los siete años que toca en el 2019. El 2019 no solamente son los 50 años de la bendición del santuario de la Virgen del Rocío, sino también los 100 años de la coronación canónica. El 8 de junio de 2019 se celebrará, Dios mediante, se cumplirá, 100 años de aquella gesta, que, bueno, pues curiosamente, o providencialmente más bien, pues empezó a gestar el Domingo de Pentecostés del año anterior. Eso es lo curioso de todo, la Virgen va adelante permanentemente. Aquel 25 de mayo de 1918, Domingo de Pentecostés, en el Correo de Andalucía salía un artículo que escribía el que fue canónico electoral de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, natural de Hinojo y, bueno, un devoto rociero, don Juan Francisco Muñoz y Pagón. Y en su artículo, La pelota está en el tejado, pues exponía el porqué la Virgen del Rocío, él creía que tenía que ser coronada canónicamente. Y providencialmente lo terminaba diciendo, la pelota está en el tejado, la Santísima Virgen se encargara de decir si es cosa de ella o de mi pecador. Y está claro que la Virgen fue delante permanentemente, porque si eso era el 25 de mayo de 1918, el 8 de septiembre de ese mismo año, se firmaba en Roma el decreto que aprobaba la coronación canónica de la Virgen, teniendo en cuenta que entonces una coronación canónica no la aprobaba el obispo de la diócesis, como ahora, sino que tenía que venir dado desde el Vaticano. Y a eso hay que sumar, además, cómo serían los medios de comunicación de la época. Pues a raíz de ahí, se empieza a trabajar para organizar el acto y para traer por vez primera a un cardenal de la Iglesia Católica, que fue don Enrique Almarazis Santos, arzobispo de Sevilla, quien vino como delegado pontificio para llevar a cabo la coronación y, evidentemente, había que hacer las piezas que iban a coronar a la Santísima Virgen y al Divino Niño. Unas piezas que son hechas completamente de oro, perlas, diamantes y piedras preciosas, pero cuyo valor no es ese. El valor detrás de esas dos piezas está en el del desprendimiento y la devoción, teniendo en cuenta que las dos se hicieron íntegramente con producto de limosna. Por todos estos detalles que rodean a la Virgen, hay que remarcar la relación entre el cielo, María y el ser humano, que se materializa en el rocío de cada día, en un santuario donde entran mayores, enfermos, personas angustiadas y también acciones de gracias. 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 Gracias.